Música Al fallo de tu salida, cuando salgas tu mamá, Pepe, Paco, Luis, Gabriel, el mar de la disciplina, hoy en el amor de Dios, y en su nueva excepción. Congregación de hermanas franciscanas hospitalarias de Jesús Nazareno, y en especial, mi estimada hermana Ana, la cual ya nos llevamos conociendo muchísimos años. Señor conciliario, señor presidente y junta de gobierno de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, excelentísimo señor alcalde, presidente de la agrupación de cofradías, hermano de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey, corporación municipal, y en especial, a la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco por su colaboración para ser posible la realización de este evento. Devotos nazarenos, amigos, mi más sincera bienvenida y a la vez agradecimiento por vuestra asistencia a esta capilla del santo hospital, a un acto que tanto nos ha calado en nuestros corazones nazarenos, así como a todos los pozalbenses, que podrán contemplarlo a través del canal 54 Pozo Blanco. Muchas gracias por vuestra asistencia a la casa de nuestro padre Jesús Nazareno, que junto a mi lado está. Muy buenos días. Antes de comenzar, deseo dar las gracias a nuestro padre Jesús Nazareno y, además, no olvidar, por supuesto, a su divina madre, mi Virgen de Luna, con su bandera desplegada a los cuatro vientos, que junto a mi Virgen de la Salud nos ha protegido de la horrible pandemia que sufrió la humanidad. Pero la fe del hombre mueve montaña y vencimos. En lo terrenal, tantos son los agradecimientos a tantísimas personas que han conseguido doblegar esta maldita pandemia y que nos ha obligado a no poder estar aquí reunidos durante demasiado tiempo. Estoy seguro que ese hombre, el Nazareno, que tanto sufrió por todos nosotros y los ha iluminado en sus trabajos, con mi humilde aportación, me gustaría dedicarle un ancestral pregón a rigor. Alzar, señor de la tierra, tomad de nuevo el madero que, si su vista os reconforta, considerad que él encierra la salud del mundo entero. Hoy me siento un porfalpense más, aunque mi presentación va a ser un poco atípica a la de los magníficos oradores que han pasado por esta trigo. Quisiera dar las gracias por haberme confiado este cometido del cual me siento alabado de poder presentar gracias a la invitación de un amigo el cual sabía perfectamente que no me podía negar. Mi amigo, mi hermano Nazareno, Rafa, y que asesté dichoso sin dudarlo ni un momento, honor inmerecido para presentar este acto, la tradición oral en la escofradía de Jesús Nazareno. Pues hoy, solo soy y me siento un simple hermano penicente de nuestro Nazareno, al igual que en mi pueblo, Castro del Río. No puedo pasar porque mi corazón nazareno no me lo permite de hoy de corresponder a toda la hermandad ya tan arraigada en este tiempo de cuarema y que sin su esfuerzo continuado de su punta de gobierno, por cierto, muy renovada, con caras muy jóvenes, lo cual siento una inmensa satisfacción y de seguro que serán la fuerza necesaria para el arraigo en el tiempo. Gracias a los de pelo de todos no sería posible el desarrollo de este acto. Y yo personalmente haber podido mantener este gran vínculo con la hermandad del Nazareno de Pozo Blanco, de hermanos nazarenos y verdaderos amigos. Miserere meideus secundum magnan misericordia antua. Nuestro padre Jesús Nazareno nos permite a la dimensión humana de Cristo, a su naturaleza de hombre que nació en una pequeña localidad de Galilea, Nazaret, sus seguidores, hoy cristiano, cofrade y penitente, Jesús peregrina, evangeliza y reclama con su invitación embondadosa y penetrante mirada ratificada por su mano liberada con la que nos guía y protege. Abracemos siempre el ejemplo de Dios hombre y salvador del mundo. Con la otra mano amarra, acaricia y se acerra a la cruz redentora signo y trono desde el que presidirá la humanidad gozosa y doliente. Este gran hombre que tanto sufrió para salvarnos a todos nosotros me hizo conocer a esta auténtica hermandad y con el paso de los años entablar una verdadera amistad. más allá de esos momentos en las más duras circunstancias personales y sociales y vuelvo a repetir porque es difícil olvidar los pasados años que tanto nos han hecho sufrir a toda la humanidad y sin duda por la intercesión de él el que se encuentra junto a mí con el madero al hombro y así nos pone en la vida gracias a él a nuestra devoción a él resucitamos y llegamos al triunfo al final del camino y con nuestra fe aún más reforzada. Un acto que comenzó su andadura bendita andadura ya hace 15 años con 13 magníficos testimonios que han sido verdaderas catequesis de fe en estos actos se nos ha dado la oportunidad de conocer y admirar las costumbres tradiciones y ritos de los cuales soy un gran defensor y que se conserva en múltiples poblaciones de nuestra geografía en torno a la extendida y arraigada devoción de nuestro padre Jesús Nazareno objetivo sobradamente conseguido con el que nuestra hermandad hermana desde sus comienzos nos ha permitido conocer las peculiaridades y rasgos comunes de las vocaciones nazarenas de diversos pueblos como he dicho algo antes perdón vuelvo a definirlo como catequesis vivientes pues en este muro hemos visto y oído infinidad de pasajes de la vida y milagros de nuestro señor mil veces sentenciados con las mismas palabras mil veces sentenciados de forma diferente saetas pregones representaciones penitentes de cruz y pies descalzos incensarios túnica figura bíblica perduquillo cuadrillas de judíos morriones las doras solas de madrugada tocas de corneta rezos de rosarios romanos prendimientos cordones de pita tambores samaritanas saetas a rigor cantos de quinario o de pie de calle del coro de capilla que le sigue a sus pies del que va cargado con la cruz con nuestras cruces de cada día costumbre que deben conservarse como fiel reflejo pues mis amigos y hermanos que hoy nos encontramos aquí nos dan la oportunidad de conocer a otras semanas de pasión porque nuestro gran problema es que todos son los mismos días y ahí está bendito problema quienes me conocen saben que utilizo mucho el término Semana Santero en el cual en mi corazón nazareno y un dicho en la Semana Santa todo está inventado solo hay que conservarlo para futuras generaciones pues solo soy un fiel defensor de estas ancestrales costumbres ritos y tradiciones recibidas en nuestros antepasados y que tenemos la obligación de transmitir a futuras generaciones para que cale en el corazón de nuestros jóvenes para que conozcan y comprendan a una persona Jesús el nazareno todas ellas un hombre que encierra uno de los argumentos más fascinantes argumentos sobre los que más libros se han escrito en la historia una figura que nos ha dejado una huella indeleble que no puede pasar desapercibida en la historia de la humanidad seamos cirineos siguiendo cargando con la cruz han pasado infinidad de pueblos como Montoro Zuero Iznájar Valenciana Loja Baena Alcalá La Real Granátula de Calatrava Menjiba y en su primera edición allá por el año 2009 Doña Mencía y Castro del Río Mi Pueblo Todas ellas nos dejaron magníficas muestras de sus centenarias costumbres de Semana Santa y de las tradiciones que en ellas se reviven año tras año y que estamos seguros que así será también en esta mañana con nuestros hermanos de Cabeza del Buey de la vecina provincia de Badajoz con su cronista don Francisco Javier Moreno Martín Calvo y los cánticos litúrgicos misereras y latines interpretados por el coro de Nuestra Señora de Almentera los centrales rezos cantados de sermón de pasión declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura constituido por el Pregón del Ángel por Doña Estreña Torres García Pregón de Pilato por Don Carlos García Moreno y como narrador Don Miguel Ángel Cabrera Cabrera de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco No podía faltar el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey y como colofón a este magnífico acto contamos con la presencia de los amigos de la Ronda con Dominicas de Pasión de esta mi querida localidad de Pozo Blanco y me gustaría en nombre de todos los pueblos que hemos sido agraciados con el don de poder estar junto al Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco y con su permiso agradeceros la amabilidad y cordialidad de vuestra acogida además de quedar maravillados de los distintos actos también hemos quedado impactados por el ambiente que aquí se respira de verdadera hermandad la hermandad de Jesús Nazareno de Pozo Blanco por todo esto hermanos todos siempre nos hemos sentido como en nuestra propia casa gracias de todo corazón un día de verdadera hermandad amistad de hermanos Nazareno pero sobre todo y lo más importante que lo perpetuaremos siempre por él el Padre Jesús Nazareno ha ordenado el presidente que por voz de pregonero se diga a toda la gente este Jesús Nazareno que va condenado a muerte a continuación le voy a ceder el estatril a una persona que va a ser mucho más docta que yo por sus conocimientos y que alabo a don Francisco Javier Moreno Martín Calvo y solamente tengo que decirle muchas gracias y demos gracias al Padre Jesús Nazareno aplausos 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 después de una intervención tan emocionante como la que me ha precedido en el turno de intervenciones. Es ineludible que el preámbulo de mis palabras, de mi intervención, sea manifestar el agradecimiento en nombre de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y modestamente también en el mío propio, por estimar oportuna nuestra presencia aquí en esta jornada tan distinguida que nos convoca y nos une en la fraternidad del culto a Jesús Nazareno. Por todo ello le mostramos nuestro más sincero agradecimiento. Hablar de lo propio resulta complejo e implica riesgos. Uno de los riesgos es que incurramos en una excesiva humildad, incluso prudencia, que pueda despirtuar el objeto de lo expuesto, pero también en el extremo opuesto podemos deslizarnos hacia una hipérbole que pueda resultar afectada de apasionamiento y que también despirtuaría el valor de lo expuesto. Nosotros vamos a intentar en la medida de lo posible ubicarnos en ese punto medio virtuoso de la equidistancia entre ambas posibilidades. No sé si finalmente lo lograremos. Definir el pregón de pasión que se realiza en Cabeza del Buey de manera secular resulta también complicado, porque toda definición implica encerrar, limitar lo expuesto a la definición que yo les pueda ofrecer, que no es nada más que una visión un tanto subjetiva. En la medida de lo posible me arremitiré con brevedad, con la brevedad que exige la cortesía de quien habla, a algunas pinceladas históricas y luego inevitablemente tendré que compartir con ustedes lo que para mí supone la percepción de ese pregón de pasión al que llevamos asistiendo durante años, pero que deja unas marcas imperecederas y que al fin y al cabo, como ha dicho la persona que me ha precedido, siempre se dice lo mismo y siempre resulta nuevo y resulta renovador. La Iglesia Católica se ha ido desarrollando un lenguaje muy eficiente, fundamentalmente desde la Edad Media, pero sobre todo con especial énfasis a raíz del Concilio de Trento, con la finalidad de integrar al fiel en el culto. Se trataba de evangelizar no solamente a través de la liturgia, fundamentalmente a través de ella, pero también a través de la identificación y la participación cultural. Y en ese concepto es en el que se insertan las dos paraliturgias que hoy nos complacemos en compartir con todos ustedes, el pregón de pasión y el miserere. Desde el punto de vista literario, la inspiración de este texto que se declama en el pregón de pasión es una obra cumbre de la espiritualidad barroca. Es un libro atribuido a la Beata Ágreda que se titula Mística de la ciudad de Dios. Cabría pensar que el lenguaje que se utiliza cuando escuchemos a los cantores no es propio del año en que se redactó, que es 1670, y eso se debe a que fue actualizado en el siglo XIX. Por lo tanto, tiene un origen barroco, pero después será el lenguaje en su semántica y en su estilo actualizado en la segunda mitad del siglo XIX. No podemos ofrecer una fecha exacta que acredite de manera fehaciente cuál es el origen, para situar el origen del sermón de pasión. Y, sin embargo, sí que contamos con información procedente de los libros de actas que constituyen la memoria, la fortaleza, el recuerdo en la cofradía y también otras fuentes de información que nos permiten colegir que este sermón de pasión está probablemente enraizado en los propios orígenes de la cofradía. Y, de hecho, el que esté inspirado en esta obra barroca, datada en 1670, teniendo en cuenta que nuestra cofradía se funda en 1678, avalaría de alguna manera o fundamentaría, desde el punto de vista conceptual, esta posibilidad. El sermón de pasión de cabeza al buey se reproduce en algunos otros sitios de Extremadura. Lo que ocurre es que no con la misma longevidad y no con alguna peculiaridad. Sin ánimo de ser exhaustivo y para no aburrir en exceso, una de las peculiaridades más interesantes que presenta este bregón de pasión, aunque veremos que es Pilato también quien enuncia la sentencia, es el Padre Eterno quien finalmente dicta la sentencia permisiva de muerte. Y es el Hijo quien la asume, asume esa sentencia por su caridad inmensa hacia los hombres, y asume también el papel del oficio de sacerdote que va a expiar con su pasión todos nuestros pecados. Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista formal, el sermón de pasión de cabeza al buey, esto también tiene un componente subjetivo, pero sería susceptible de dividirse en tres grandes momentos. Uno, cada uno con su idiosincrasia y con su peculiaridad. Uno es la llamada de hermanos, realmente vibrante, cuando a toque de campana se reúnen los hermanos en la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno, se hace la llamada de hermanos y se inicia una breve procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora Real de Armentera. Y dentro, en un ambiente de penumbra, se genera un ambiente escenográfico de profundo dramatismo, porque en medio de ese silencio absoluto se oyen tres golpes secos que quiebran el peso de ese silencio, se abre la puerta y en medio de la oscuridad irrumpe la figura portentosa de Jesús Nazareno, en un ambiente muy tenebrista, recortado por el titilar de las luces que adornan sus andas, desplazándose cadenciosamente, de manera muy premiosa, sobre la roca viva de esos hombros que son los nazarenos que lo soportan y que lo trasladan. Y se genera un ambiente, digo, desde el punto de vista escenográfico, potentísimo. El tercer momento es cuando los nazarenos que lo trasladan lo llevan hasta los pies del presbiterio, giran la figura y la posicionan frente al auditorio. Y es entonces cuando realmente el sermón de pasión alcanza el objeto de su finalidad, que es la elocución musical que llevan a cabo los cantores. Y en ese momento, si me permiten que se los pueda referir literalmente, se relacionan en una profesión de fe todos los títulos que le pertenecen a Jesús Nazareno y en la boca de los cantores realmente genera una fuerza desbordante. Se los voy a referir. Unigénito humanado, impecable por naturaleza, santo por esencia, igual a Dios en majestad y gloria, justo inocente, gran sacerdote de la nueva alianza, príncipe de los siglos eternos, redentor del mundo. Bueno, cuando uno en ese ambiente de profundo dramatismo, de esa escenografía que no tenemos por qué tener pudor alguno en reconocer como barroca, escucha estas palabras y lo traslada a sus vivencias personales y se posiciona en un diálogo callado frente a la imagen, realmente es muy difícil no conmoverse. Porque podríamos decir, bueno, esto es un patrimonio exclusivo de las personas que se sientan tocadas por la fe. Pero es que incluso hemos tenido la ocasión de compartir conversaciones con personas que han ido ahí simplemente atraídos por una motivación estética y realmente también se han sentido consternados o al menos removidos de alguna manera por las impresiones que le producían, como decía, desde ese punto de vista estético, la fuerte, la fortaleza de esa representación. Nosotros tradicionalmente le llamamos el sermón de pasión. En sentido estricto debería hablarse de la pasión de los sermones, porque son dos sermones los que se declaman, uno inculpatorio y otro exculpatorio, como tendrán después ocasión ustedes de comprobar. Una pregunta que siempre se formula de manera recurrente es como una pieza tan pequeña, porque el sermón de pasión es algo oral, pequeño, pero también sentido y compartido, ha podido ser tan longevo. Decía antes que definir algo es reducirlo a los límites de su definición, pero de alguna manera el sermón de pasión es como una especie de conjunción que une dos tiempos remotos, muy distanciados y muy diferentes, y sostenido por una fuerza tan etérea, pero al mismo tiempo tan indestructible como es la fe. Solamente se puede entender desde ese punto de vista que algo oral, sujeto exclusivamente a la voluntad de las personas que han decidido perpetuarlo, haya podido sobrevivir a lo largo de tres siglos. Es complicado realmente entenderlo desde otra perspectiva, porque eso es el pregón. El pregón es pequeño, el pregón es sentido, el pregón es compartido, el pregón es longevo por su enraizamiento social, como le ocurre a la propia cofragía. A lo largo de un recorrido de siglos, pues es evidente que no todos los tiempos que ha conocido el pregón han sido edénicos, sino que podemos imaginar que a lo largo de todo ese tiempo ha podido sufrir vicisitudes, avatares, pero en ningún caso se puso en peligro su continuidad, salvo momentos puntuales en los que existe constancia de su no celebración por razones suficientemente motivadas. Las más recientes de todas ellas, de las que existe acreditación feciente, una la conocemos por fuentes históricas y otra porque lamentablemente hemos sido coetaños de ellas. Una es la guerra civil y la otra el combinamiento que sobrevino a partir de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Pero precisamente la existencia de esas vicisitudes, de esas dificultades, su recorrido secular unido a su tradición oral, revaloriza aún más la singularidad de lo que hoy vamos a escuchar aquí. En el año 2021, como acertadamente ha comentado la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, este sermón de pasión fue distinguido con la categoría, con el timbre de bien de interés cultural en la acepción de bien inmaterial. Para nosotros eso es importante, pero no es un fin en sí mismo. Nosotros no queríamos obtener ese título como un anhelo de representación del pasado, de traer el pasado al presente, sino que ese título sirviera para refrendar su singularidad y con ello garantizar su proyección de futuro. En ese sentido, además de la satisfacción que supone que haya obtenido esa distinción por méritos propios, supone de alguna manera garantizar su perpetuación. El sermón de pasión ha recorrido siglos, ha llegado hasta nosotros y utilizando la expresión del poeta latino Lucrecio, vitae y lámpada, es la antorcha de la vida que de generación en generación ha ido pasando hasta llegar a nosotros, para nosotros convertido en la antorcha de la vida espiritual. No quiero terminar mi intervención sin referirme a la otra paraliturgia que hoy también vamos a tener el orgullo de compartir con ustedes, que es el canto del Miserere, que en nuestra cofradía se lleva a cabo durante la celebración de los quinarios que preceden a la Semana Santa. En este caso, el Miserere está tomado en el Salmo 51, es un salmo penitencial, es la elevación de un canto implorante para solicitar el perdón por nuestros pecados, asumiendo que Dios nos perdona por su infinita misericordia. Es un texto de alegre, a partir de ese salmo, que compone cuando el Papa Urbano VIII le hace este encargo. Y para referirnos también a este salmo y a este Miserere, voy a citar literalmente lo que Juan Pablo II dijo de él, el salmo penitencial más amado, cantado y meditado, himno al Dios misericordioso, elevado por el pecador arrepentido. Y de alguna manera todos cuando escuchamos el Miserere nos sentimos como ese pecador arrepentido que eleva un canto implorante para solicitar el perdón. Yo por mi parte daría oportunidad a la intervención y daríamos paso, no sé si al... Muy bien, gracias por su amabilidad. Gracias. 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 Después de celebrar la última cena con sus discípulos, Jesús se retira a un lugar conocido de Jerusalén, el Huerto de los Olivos. Allí tiene que pasar la última gran prueba. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Tal era el sufrimiento. Tal era el sufrimiento. Tal era el sufrimiento que un ángel enviado de Dios. Tal era el sufrimiento que un ángel enviado de Dios lo confortaba. Ningún humano desea el sufrimiento, el dolor, la angustia. Realmente forman parte de la vida, pero no es deseable, no entra dentro de nuestras preferencias. Si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús no se hizo hombre para hacer su voluntad, para realizar sus gustos, para vivir cómodamente. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios Padre la que debe realizar. Aceptarla por encima de cualquier cosa. Aceptar y hacer suyo el deseo de salvación que Dios tiene para el ser humano. Los planes de bien y felicidad que Dios quiere para todos los hombres. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Yo, el eterno Padre, para satisfacer mi justicia, Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Y así lo dijo Dios por medio del ángel. Su caridad inmensa hacia los hombres le hace víctima cruel. en satisfacer y pagar por ello sus delitos. Y en virtud de este amor de mi amante y hijo es conveniente a mi justicia soberana que cargando con los pecados del mundo los satisfaba con dolores acervos cargando una cruz ignominiosa donde en ella afrentosamente muera muera para que el mundo quede juzgado por el justo e inocente el gran sacerdote de la nueva ley Jesús Nazareno Príncipe de los siglos eternos y redentor del mundo Después de las acusaciones ante el Saavedrín Jesús es llevado ante Poncio Pilato era el procurador romano Roma se había reservado en Judea como en todas las partes del imperio el derecho de ejercer la pena de muerte y por eso los judíos debían recurrir ante el procurador y hacer su petición para cualquier reo Es Pilato quien tiene que condenar a muerte y ejecutar la sentencia Pero él no lo desea Intuye que este profeta de Nazaret este galileo no ha hecho nada malo se lo entregan por envidia Intenta preguntarle y hablar con él ¿Eres tú el rey de los judíos? Intenta conocerle pero se ve obligado a condenarle para salvar la paz para salvar la tranquilidad de las fiestas de Pascua ¿Qué queréis que haga con Jesús Nazareno? El grito violento del pueblo fue su condena de muerte El deseo de muerte del pueblo es su sentencia Hace tan solo seis días lo recibieron como el Mesías y hoy quieren su sangre Y así lo dijo Pilato Yo confío Juez y presidente del inferior Y aquí en Jerusalén y aquí en Jerusalén Eseo romano Juzgó pronunció sentencia y condena muerta de su llamado al Nazaret de la plena de la plena de la plena Hombre sedicioso y contra de la ley de nuestros enados y al gran emperador Tiberio César porque tumultuando en la fe se dividí y hice hijo de Dios y rey de Israel y ha llegado su tributo al César mando que por esta mi sentencia se ha conducido al Monte Calvario con una cruz a cue donde se acostumbra ejecutar justicia con los malhechores y fáciles de los ojos y como tal se ha clavado en ella en medio de dos ladrones mueran y mueran nadie se ocorre a este mi mandato que firmo yo concio pilato quien tal hizo que tal pague de todas las cosas que decimos a nuestros hijos porque les creemos útiles para su vida de las más fundamentales es cuando en la capilla tomándolos en brazos o cogidos de la mano les señalamos esta fuente de ternura y les decimos mira este es el Señor este es el milagro que hace que las gentes cojan sus cruces y lo sigan como si no esperaran nada como si lo esperaran todo Dios todopoderoso que se ha hecho indefensa carne de dolor de hombre solo tú tan hombre puedes padecernos y consolarnos solo tú tan Dios puedes salvarnos Señor Señor de los caminos que pide paso para echarse a las calles pozo seco que da agua de vida eterna árbol desnudo de hojas que protege con su nombre herida que sana tristeza que consuela debilidad que sostiene indefensión que ampara piedra desechada convertida en angular fuente agotada de la que emanan ríos de gracia quejíos y consuelos heridas y curas y curas respuesta a las preguntas sin respuesta representación única de la presencia de Dios ante los hombres y de la presencia del hombre ante Dios aquí se encuentra en el cielo y la tierra la realidad divina y la realidad humana aquí se hace imagen lo que de divino hay en el hombre y lo que de humano hay en Dios gracias a la nosotros la junta de gobierno de la hermandad de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, confradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey, autoridades, señoras y señores, buenos días. La dominica de pasión, o como comúnmente la llamamos en Pozo Blanco, la pasión a seca, forman parte inseparable del acervo cultural de nuestro pueblo. ¿Quién en Pozo Blanco no ha escuchado en las noches de los sábados de Cuarema esos cantos que, proclamando el contenido del Evangelio correspondiente, nos van anunciando la proximidad de la Semana Santa? Pero, aun siendo consustanciales a nuestra cultura, muchas personas no solo ignoran cuál sea su origen, sino que también creen que son propios y exclusivos de nuestro pueblo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Acaban ustedes de escuchar el pregón de Pilatos, de Cabeza del Buey. Y, compárenlo con el que escuchamos en la madrugada del Viernes Santo en Pozo Blanco. Vean que son cosas muy comunes en muchos lugares. En esta breve nota intentaré dar una brevísima pincelada sobre el origen de esos cantos de pasión, de su posible llegada a Pozo Blanco y de su paralelismo con otras muchas pasiones que se conservan en España. Los cantos de las Dominicas de Cuarema, o la pasión, como normalmente la llamamos, son cantos actualmente de ronda que, antaño, fueron de penitencia. En nuestra comarca se cantan no solo en Pozo Blanco, sino también en El Viso, en Pedroche, en Añora, en Alcaracejo. Si bien en estos lugares están más pobremente instrumentalizadas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que, además de la liturgia, que es la forma oficial y generalizada de expresar la Iglesia en su religiosidad, existe la religiosidad popular como forma de alabar y rezar a Dios, a la Virgen y a los santos, y una de cuyas finalidades es servir de una forma de catequesis que, en tiempos más antiguos, en que la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. ¿Qué mejor manera para enseñar el Evangelio al pueblo llano y analfabeto y que éste lo retuviera que mediante unos cantos sencillos y fáciles de aprender? Pues es dentro de esa religiosidad popular donde cabe encuadrar los cantos de pasión. No se conoce a ciencia cierta el origen de estos cantos de pasión, aunque cabe suponer que nacieran a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII como una forma de evangelización para el pueblo llano por las órdenes de los frailes predicadores. Muy posiblemente, los cantos de pasión traídos en su labor evangelizadora por las distintas órdenes monacales en sus predicaciones fueron asentados en Pozo Blanco por la labor de la Hermandad de la Escuela de Cristo, que se instauró en Pozo Blanco en el último tercio del siglo XVII y que, a principios del siglo XVIII, en 1704, erigió e inauguró la vecina ermita de Jesús de la Coluna. Los hermanos de la Escuela de Cristo participaban en la procesión del Viernes Santo como cantores de pasión. Los cantos de pasión se estructuran en estrofas de siete versos, el primero, el tercero y el sexto, de casílago, el segundo, el cuarto y el séptimo, do de casílago, y el quinto, exasílago o de pie quebrado. Cada canto se compone, a su vez, de un número distinto de estrofas, que van desde tres, que tiene el primero de esos cantos, dedicado al capellán, hasta el más largo, que tiene dieciséis estrofas, que es el dedicado al vía cruzí y que actualmente no se interpreta. Se conservan en Pozo Blanco trece cantares, dedicado el primero al capellán, como he dicho, que era la última copla que se echaba en la madrugada precisamente para avisar al capellán para que fuera a decir la misa de la aurora o misa de alba. Ocho cantares correspondientes a la dominica primera, segunda, tercera y cuarta de cuaresma, más la dominica de pasión, que sería la quinta dominica, la del domingo de ramos, la del domingo de resurrección, la del domingo de cuasimodo. Otra dedicada a la asunción de Nuestra Señora, otra a la oración en el huerto, la del vía cruzí y la de la soledad de María. Precisamente, los primeros versos de la copla de llamada al capellán, capellán, que tú eres de aquesta soberana aurora, soberana reina, aurora del sol, los cofrades de aquesta señora te llaman y dicen vengas con fervor, nos ponen de manifiesto que los primitivos cantores de la pasión en Pozo Blanco, los hermanos de la Escuela de Cristo, eran una hermandad de la aurora, dedicada fundamentalmente a la propagación del rezo del Santo Rosario. Hay un gran paralelismo entre la estructura de las coplas de auroros de la subbética y de otras partes de Andalucía con la misma estructura y métrica exactamente iguales que los cantos de pasión que conservamos en Pozo Blanco. Si bien la tonada musical es diferente. Decía en un principio que no solo en nuestra comarca se canta la pasión. En 1948, el capuchino Fray Diego de Valencina publicó una historia documentada de la saeta y los campanilleros que ofrece una valiosísima información sobre el aspecto evangelizador bajo el que fueron difundidas desde el siglo XVI-XVII estos tipos de cantos y decía literalmente para echarlas a la misión asociándolos a los cantos de aurora y a los cantos de pecado mortal. Fray Diego se lamenta de las escasísimas noticias sobre la saeta encontradas por los autores a los que preguntó. Si bien que encontró muy interesantes datos para conectarlos con las procesiones de penitencia de los religiosos franciscanos. No cabe descartar la influencia que en esta zona en los cantos de pasión de esta zona tuvieran los frailes franciscanos del convento de San Alberto del Monte que estaba entre Santa Eufemia y Elviso para los que sean de la zona justo donde está ahora el cruce de la carretera del Pantano de la Colada. No me voy a extender de momento más. Doy paso a mis compañeros de Amigos de la Ronda que van a interpretar vamos a interpretar en primer lugar la Cuarta Dominica que es la que corresponde al domingo en que estamos y sí que quisiera excusar la ausencia de algunos miembros fundamentalmente de la orquesta los instrumentos de viento no se puede estar en misa y replicando no se puede estar en la procesión de San José y cantando en este acto. Entonces hoy vamos un poquito mermados pero de su condescendencia espero que sepan disculparnos. Con ustedes los Amigos de la Ronda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Les decía antes que los cantos de pasión se conservan en muchas partes de Andalucía. En prácticamente casi media España, en todo el territorio donde dominicos y franciscanos llevaron sus predicaciones, allí podemos encontrar restos o rastros de estas coplas de pasión. Les comentaba antes que Fray Diego de Valencina, en el año 48, publicó un cancionero de recopilación de cantos cuaresmales y de saetas y campanilleros, donde podemos encontrar prácticamente lo mismo que tenemos aquí. Les pongo un ejemplo. En la primera dominica de Pozo Blanco, la primera dominica de Cuarema de Pozo Blanco, nos dice, Jesucristo es llevado al desierto y cuarenta días en el ayuno, y el demonio queriendo tentarle. De aquesta manera al Señor le habló, de aquesta manera al Señor le habló, de aquesta manera al Señor le habló, dices que eres Dios, pues convierte en pan estas piedras porque no es ajeno al poder de vos. En el cancionero de Fray Diego de Valencina, la copla número 16, dice, al desierto retirose Cristo y cuarenta días en el ayuno, y el demonio queriendo tentarle, de aquesta manera al Señor le habló, dices que eres Dios, pues conviérteme en pan esa piedra y así veré claro que eres el Señor. Como pueden apreciar, es la misma, con alguna ligera variante. Podríamos alargarnos exponiendo muchas más coplas paralelas de las que se recogen en la Baja Andalucía y las que se conservan aquí en los pedroches, pero no es cuestión de alargarnos en demasía. Para terminar, debo señalar que actualmente en Pozo Blanco solo se cantan habitualmente la domínica primera, segunda, tercera y cuarta, la del sábado de Pasión, la domínica de Pasión y la del domingo de Ramón, habiendo caído las demás prácticamente en el olvido. Además, también es de señalar que no se cantan completas, solo se cantan, se suelen interpretar las dos primeras estrofas de cada uno de los cantos de Pasión. No sé si porque antaño, cuando se interpretaban completas, se hacían con una especie de oficio religioso en la calle o porque fuera para inculcar al personal el contenido del Evangelio correspondiente y que al haberse convertido prácticamente en canto de ronda y no de penitencia, como lo eran antes, al haberse convertido en canto de ronda y tener que interpretarlo en repetidas ocasiones a lo largo de la noche, se optó por acortarlo e interpretar las dos primeras estrofas de cada canto. O a lo mejor es cosa de las prisas de estos tiempos, cualquiera sabe. Vamos a terminar interpretando la dominica del domingo próximo, la dominica de Pasión. Y espero que haya estado más o menos, para nosotros desde luego ha sido una satisfacción, el hecho de que por primera vez en las trece o catorce ediciones que van de esta jornada, que por primera vez haya habido una representación de los cantos de Semana Santa de Pozo Blanco. Hasta ahora no se había producido. Para nosotros es un orgullo ser los primeros en incorporarlo. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y espero que les guste. Sous-titrage ST' 501 ... 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